La maquinaria de guerra 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 Sigo con mi historia Mis chicos y yo entramos en una partida de póker Organizada por el equipo de fútbol Ideamos un sistema para señalarme las manos de todos La cara que puso el quarterback cuando me lleve todo el bote ¿Listo? Ese por intentar estafar a un estafador Ahora Te acabo engañando Ayer no podía pelear hasta con dos hombres No saludes a un judío, decía mamá Anoche no dijo eso Y tenía intolerancia para seis ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú Me agenciaría algo mejor Un buen trofeo, ya verás Mucha suerte Las reuniones a las seis llegamos tarde Todo controlado, Daniels No te preocupes La reunión está a punto de empezar ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson Es un trozo de pan ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo El almuerzo no, sargento Está bien seguro Ten cuidado, Susman Conmigo Es obvio que estoy en racha Así que... Pase lo que pase No te separes Primero Normandía Después el ring Son nuestros Daniels Hoy Junto a nuestros aliados Emprendemos Emprendemos Una operación Trascendental Establecer una cabeza de playa En Normandía Y rechazar La ofensiva alemana Que lleva sembrando Cuatro años El terror en Europa Somos lo que separa Al mundo De la oscuridad Esto Es mucho más Que la oportunidad De nuestras vidas Para ser héroes Si vencemos Si vencemos Ese triunfo Se grabará a fuego En las mentes De un mundo agradecido Durante incontables generaciones Os hablo de la gloria Auténtica gloria El coronel Davis Es un gran orador Su charla me recordó A la que nos dio El entrenador Johnson Antes del partido de acción de gracias Contra Austin Seguro que recuerdas Que perdimos Por 42 puntos El teniente Turner Siempre está pendiente De Pearson No le quita ojo de encima Si Pearson Se descontrola Nos afecta a todos Desde que era capaz De sostener un fusil Siempre quise ser como tú, Paul Siempre ha sido difícil Estar a tu altura Pero sin duda Voy a intentarlo Es ahora o nunca Ojalá estuviera en casa con ella Espera que lleguemos a París Eso parece muy lejano ¡Ojo! No os quedéis en la orilla Hay que avanzar La cabeza baja Y no os amontonéis Si seguís el entrenamiento Saldréis de esta Es un honor dirigiros Hacia la batalla Cuando sea, donde sea ¡A por ellos, muchachos! Se supone que las playas Han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado No, señor Pues deberías estarlo Eh, Daniel ¿Fuego? Claro ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Quinientos metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡Doscientos metros! ¡Veinte segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Coppelson James, llevad el Bangalore a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡A la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! ¡Por los lados! ¡Agacha la cabeza y sigue avanzando! ¡Daniel! ¡Conmigo! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos al canal! ¡Soy Diego Lu y aquí estamos estrenando Call of Duty World War 2! ¿Vale? Estamos en 4K estrenando en el canal Un poco más de calidad Bueno, aquí justamente me van estando Por quedarme quieto En 4K Y bueno, ya conocéis todo el mundo Call of Duty, ¿vale? Esta sería la... La... La historia que comprende la Segunda Guerra Mundial Como tantas veces, ¿vale? Estoy jugando con teclado y ratón Disculpad si al principio no acierto mucho Pero... La idea es llegar ¡Eh! Aquí hemos llegado Se me ha llegado, me ha llegado Me ha llegado, bien, bien Coge el Bangalore y ve al rompeolas Ahora sigo contando, ¿vale? No os preocupéis Mota hasta los búnkeres ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Si señor! ¡Oh, Dios! Objetivo utilizado alcanza el rompeolas ¡Eh! Mayúscula para correr, ¿vale? Eso sí lo sabía Rompeolas es ahí... Bueno, está bastante lejos, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Baja, baja! Vale, esto es cuerpo tierra y la fe para... Ajá, vale, vale, vale Vale, vale, ya estoy jugando el control un poquito más o menos, vale Bueno, como decía, estoy jugando con teclado y ratón, vale Fijaos que la cura, en el momento que te haces daño, no te curas Tienes que solicitar ayudas, vale Ayudas que son en forma de botiquines Así que esto de la barra de subir sola se acabó, vale No hay ninguna opción Como decimos, estamos jugando en 4K en 60 frames Es un estreno en el canal a esta calidad Espero que os guste, sinceramente, vale Y creo que es un juego que habéis demandado mucha gente Mucha gente y yo creo que ya es el momento de traerlo al canal, vale Con permiso, por supuesto, Manolillo Que suele ser que usa ese tipo de género Pero como él va a los Battlefield, perdón Yo voy más directo a los Call of Duty Y creo que con esto vamos a compensar un poco Las dos, digamos, grandes bloques de guerra mundial, ¿no? Como decimos, está desarrollado por Slender Hammer, vale Slendhead Hammer, correcto Y distribuido por Activision Salió el 3 de noviembre, hace muy poquitos días Y bueno, en principio es un videojuego, como sabéis Es bélico en primera persona, vale Y salió para PlayStation 4, Xbox One y PC Dicho lo dicho, vamos a hacer el primer episodio Van a ser episodios editados El episodio renderizado y subidos al canal Que serán cortos para que podáis seguirlo tranquilamente, vale Fuera de directo Así que volvemos un poco también al episodio Al formato episodico, vale Nunca está mal Vale, vamos a ver si nos controlamos aquí A ver si llegamos hasta allá A ver, detrás de ese camión Uy, ahí me han dado Cuidado, estoy muy mal, ¿eh? Estoy herido a cubierto Vamos a ver cómo Sí, sí, pero me tendré que cubrir primero, ¿no? Todavía no sé Bueno, creo que no se recupera energía, ¿eh? No, no, por lo que parece ser no Lo que sé que hay un botón que es para la energía Pero no sé cuál es, sinceramente Bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos Uy, va a ser difícil, ¿eh? No, ahí, ahí he tirado Ahí ya me he caído Vale, posiblemente se pueda acercar Efectivamente, como dice ahí el cuerpo a tierra, ¿vale? A ver si... Vamos a correr hasta aquí Uy, ha quedado un poco Vale, creo que la forma de llegar La forma de llegar sería a través de ese camión Uy, mira, mira No, me van a matar, tío No veas, es difícil llegar, ¿eh? Bueno, disculpad un poco Porque me estoy haciendo un poco con los mandos Sabéis que estoy jugando con teclado y ratón De Resident Evil 7 en los juegos, ¿eh? No estoy acostumbrado, pero me gusta Me encanta jugar con teclado y ratón Y además que es algo que quiero Es un reto personal Vamos a seguir a ellos A ver qué tal Vale Vale Está aquí Pearson, ¿vale? Sí, sí, lo tengo Eh... ¿dónde estás? ¿Qué haremos? Venga, volvente Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre No me maten No, no, no De la matar Me queda en nada Vale Ahora rompe esa alambrada La vamos a romper Pero... Aquí estamos Daniel Pusa el explosivo ¡Yo te cubro! Después de entrar avanzado Hacia los búnkeres ¡Ya casi estamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Ha cubierto! ¡Histo! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡A la noche! ¡Vamos! 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 ¡A la noche! ¡A la que se desprisa! Bueno, voy a concentrar un poquito Vale, ese lo he tirado Perfecto Igual hay otro más ¡Uy! Antes he lanzado una granada ¡Cuidado! Nadie le parió No van a haber salido ¿Qué pasa? Vamos a ver Venga, bajamos aquí ¿Qué más armas tengo? Pistola Y... Uf, este arma es demasiado grande, tío Vamos a cambiar una... Esto es interesante Una M3 ¡Wow! ¡Mola! ¿Me acárgala bien? Ahí, a 30 balas ¡Uf! Aquí hay un montón de armas, ¿eh? Venga, pillamos una M3 Que hemos pillado antes Y vamos a luchar Y vamos probándola A ver cuál nos mola más Esta parece que es una escopeta Waffle 28 Tiene pinta buena, pero... ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! Ah, vale ¡Gracias, amigo! Ah, vale Seis para curar La leche, tío Seis Curar Vale Y sé que a ese le puedo solicitar curas Así que eso interesa bastante Vale Bueno, está bien Está bien Aquí otra cura más Vamos a pillarla Vamos a usar también, ¿no? Vale Estamos a tope Perfecto ¡Bien! ¡Allá vamos! Vale Vale, ahí parece que está limpio Aquí hay escopeta Creo que he visto algo A ver, vamos a verla Esta es de cerrojo, creo, ¿no? Esta mola mucho también Lo que pasa es que en distancias cortas Es una mierda, pero... Bueno, una mierda A ver El que se va a usarla Será una pasada Pero este arma es muy bonita, ¿eh? De cerrojo Disparo único Y es muy, 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 muy elegante Muy chula, ¿eh? Muy chula, sí, señor No me dispara No me está viendo ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Guau! ¡Mola! ¡Mola! ¡Vámonos! Este se podrá coger también Efectivamente Botiquín obtenido Vamos a agacharnos Por esta zona Munición de hierro Y aquí también tenemos granadas Que ahora iremos usándolas ¡Guau! Fijad lo que hay arriba, tío Ha lanzado, ha lanzado No podemos avanzar Con esas ametralladoras Disparándonos ¡Aguanten! ¡Se aproxima fuego de apoyo! No, veas Al casco volando, ¿eh? Mola Uf, cuidado, ¿eh? Hay una ametralladora Arriba Yo creo que aquí vamos a tener que ocupar uno entero Cuidado con este fondo Cuidado Tenemos que llegar a los búnkeres Vale, es un cuerpo a cuerpo Que también se puede hacer aquí Correcto Este juego es muy de No te quede, es quieto Cuidado Este ha tirado Vale, hay un poco a ciegas Eh, atitud Elimina enemigos Para ganar atitudes Pelotón Vale, pues te lo voy a hacer Sin ningún problema No te preocupes Ahí está Pearson Aquí otra arma Yo creo que va a ser interesante Vale Cuidado Cuidado Creo que le he dado, ¿eh? Vamos, Lio Corre, corre, corre Ahí, bien Puta madre Vamos A ver, que como se ve gráficamente Es brutal, ¿eh? Es brutal como se ve el juego, tío Bueno, ya sabéis que cada episodio Va durando a la media de Entre 30 45 minutos Máximo, ¿vale? Para que os dé lugar a poder disfrutarlo Cada episodio Vale, vamos a recargar ahí ¡Oh, cuidado! Tengo que aprender a saltar Hay un botón de saltado Zuzman está ahí, ¿vale? Vale Vale, tengo munición todavía Sobra Lo que pasa que el búnker Me hace falta un arma Bueno, este arma no Podría ser Pero vamos a coger un arma Vamos a coger un arma Sí, tío Tenemos Un momento Una Sí, correcto Vale Vale, ese caído Ahora Vale Vale Granada fragmentación Es G Vale Vamos a ir apuntando un poco Los controles Porque son muchos botones Y la verdad Como no estoy muy acostumbrado Al tema de botones Vale Por aquí Me ha dicho que lanzo una granada Seguramente va a ser la zona Aquí Aquí me voy a dar un arma Esto es Mira, hierro Vale A ver, ¿qué tal? Uf, aquí al lado, tío No me lo esperaba Vamos al wafle este Que tengo Wafle o como sea Wafle Ah, esto es ametralladora Vale Pensaba que era un Vale, está muy guapa también A ver, este búnker Cuidado Uy, cómo dispara esto Madre mía Espera, espera Vamos a darle ahí un humito Creo que era este, ¿no? Granada de humo Vale Vale, da por recordar un poco Vale Curamos un poquito Buah Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Cabrón Es duro, tío Estáis pasando ciega el cabrón Espera, vamos a ver si hacemos Un regalito Granada en camino Uh, de arriba Granada al canto Bueno, ahí se la ha dado bien Me quedan poca bala Vamos a pillar este arma aquí Aunque este arma tampoco que tenga muchas Muchas balas Vale Vale, este está caído Uh, MP40 Esa sí, esa sí Es muy, muy, muy buena arma Traidor Vale Me da botiquín N no Muchas gracias Vamos a lanzar humo No sabe que estamos dentro Lo creo yo, eh Bueno, ahí un botiquín Vamos a pillarlo Lo coge automáticamente Fenomenal Vale Cambiar Sí, vamos a cambiar Uno menos Vale Este está limpio En marcha No Voy a lanzar una granada de humo Tauradores Despeja los búnkeres Vale, esa es la misión Vale Taurador también Voy a apuntar algunos comandos Tauradores Objetivo ¿Vale? Objetivos Venga, vamos allá MG Vale, tengo de momento Munición vamos Ahí, ahí, eh Ah, bueno Está para usar esto Vale, de acuerdo Aquí otro botiquín más Vale Siguiente búnker está muy cerca Que aquí Aquí parece que No, esto no es nada Vale De entrada vamos lanzando la granita ahí dentro Vale Vale Cuidado, eh Uh Va, va Voy Yo soy Daniel Como ya sabéis Granada de humo Torreta neutralizada Moveo No veo nada Absolutamente nada Vale Vale Ahí está limpio ya No veo nada ¿Dónde está? Catequitona No veo nada No veo nada No veo nada Cómo he volado Cómo mola Cómo mola, tío Oye, se ve bastante guapo el juego, eh Cuidado Este búnker es más grandote, eh Tranquilo 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 que vamos a hacerte una pequeña gracia Lanzo una granada Hacerme una pequeña gracia Marchando una granada de humo Uf, cabrón Vale, ya ha tirado bien Bien, dos de cinco Venga Vamos a dar una curita La verdad que no sé cuántas curas dispongo No lo sé No lo sé Bueno, fíjate que Zussman Que es el que me acompaña El del cuchillito El que hemos hecho ante el juego del cuchillito Esto creo que es ¿Cu? Ah, para cobertura Vale, vale Eh Supuestamente es el que nos ayuda a curarnos Vale Creo que es el que nos ayuda con la cura Y parece ser que hay que intentar Defenderlo dentro de lo posible Está en una cura de un tres Tres cuartos, ¿vale? Tardemos Venga, vamos a ver aquí Siguiente búnker No resistiremos al siguiente asalto Debemos movernos La artillería nos está masacrando Sí, señor Venga, por aquí tenemos bastante visión Mira, cuidado ¡Ey! ¡Dale, hombre! ¡Por aquí! ¡Voy a lanzar una granada de humo! Vale Botiquín alcanzado Punto de control alcanzado Vale, esto es importante Punto de control siempre Tira lanzallamas, tío Vale El tema aquí es Lo siguiente Aquí, aquí nada Vale Vale ¿Y si lanzamos una granada de humo ahí? ¿Podremos? ¿Intentamos? A ver ¡Granada lanzada! Voy a entrar ¡Cuidado! ¡Cabrón! Se ha movido el team ahora, tío ¡Pillámoslo hasta allá! ¡Adi que sí! ¡Oh, mola, eh! ¡Joder! ¿Por qué creo que lo he limpiado todo, tío? Oye, es muy cruel el juego, eh Violento más no poder, eh Aquí una cura Vamos a copiarla Perfecto ¡Ey! Ah, Pearson Uf, me ha asustado, tío Vale, yo creo que ya está todo Munición Esta la salida Yo creo que estamos ya aquí limpio, ¿no? ¿Queda alguien más? MP40, tío Bueno, tengo mucha munición de esta Me la voy a quedar esta, de momento Es una arma buena, eh Y dispara a la cabeza Y no vea cómo pega, eh Cuidado, cuidado Aquí habría que lanzar humo Quizás Pero tengo poco Vamos a aguantarlo Munición Vale, ya no puedo más Mantén F1 Uf, este arma ya sí que es una la puta hostia, eh Vale, y mantengo las tres, ¿no? Ostras, mantengo no Mantengo un montón más Mola Y aquí, un segundito ¿Lanzallama no puedo reponer? No, lanzallama no me dejaré poner más Pues lanzallama cambiaremos luego por algún otro Porque además tenemos lanzallama y este Vale, podemos tener dos armas Pero no hace falta que sea una arma básica Pensaba que Tiene que ser una pistola Y digo yo ¿Podemos cambiar Esto por esto? Sí Se puede, tío Ostras, que sí se puede Vale, no hace falta que sea una arma básica ¿Vale? Bueno, el tabulador Misión Me dice que sea Ah, hay que seguir, eh Esto lo hemos adivinado, eh Vale, cómo pega este arma, tío ¡Bueno! ¡Bueno! Cuerpo, cuerpo Vale, despejado 3 de 5 ¿Esto será lanzallama o qué no hemos visto aquí? No, no, lanzallama no es Es otro arma Me voy a curar porque no me fío un pelo Me queda a tope Perfecto Y vamos al siguiente objetivo Vale, de momento tenemos humo y 4 de granadas Nada, hay que tirar por aquí Y ya está todos mis compañeros ahí colocados Venga A por ese bunker Fíjate, tío Me equivoco, botón, tío Bueno Vale, está ayudando bien a los compañeros el tema del humo, eh Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta, tío Cuidado por aquí No, me lo he cargado yo Perdona ¡Ey! ¿Quién me dispara, cabrón? ¡Bueno! Venga, siguiente bunker y dejaremos la misión de hoy, ¿vale? Vamos a por ello Daniels despeja el último bunker con Schussman Nos veremos en lo alto de la cantidad Sí, voy a coger lo que pueda por aquí Vamos a pillar todo lo que podamos Esto la de... Vamos De vuelta Bueno, van a dar sonora de lujo El juego es una pasada, eh Tenemos que ir por aquí, ¿no? Objetivo por este punto, vale Cuidado con esta parte que esto promete ser difícil, eh Vale Schussman, uno más ¡Pan comido! No, ten cuidado No tengo F.A.I. que el último bunker Cuidado, no ha hecho nada ver nada ahí Vamos a cambiar de arma Vale, bien, bien, bien Vale, Schussman está mejor, creo, eh Bueno, cambiamos de posición Bueno, entiendo que hay que subir y ya está ¡Allá vamos! ¡Adiós! ¡Súdame, cabrón! No vean ¡Súdame, cabrón! ¡Súdame, cabrón! ¡Mierda! Se ha cargado a Fuscon, tío Bueno Me dio, ¿no? Me dio Me dio, sí Me dio Es con el C de ahora la F, tío Es que me... Es que... Perdona, pero el primer episodio es calcarilla, ¿vale? A ver ¿No? Espera, espera No me aclaro yo entonces ¿Qué hay que hacer ahí? Vamos a repetir Creo que le hago la F, creo Es que esta acción Todavía no la conozco Hacerla bien, ¿vale? A ver si Sí, sí, así, ¿no? Vale, vale, ahora sí Qué bestia, tío Qué bestia, eh, tío Vale, es con la C En ese momento es la C Que te cambia de la F a la C Ven aquí No puedo andar Oh, Dios Sácame de aquí Vamos a sacarte No te rindas Tenemos que llegar Hasta ahí tengo que llegar, tío Con este Por la izquierda ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Cuántos! ¡Demasiados! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¡A eso lo llamas despejado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Hostia, fuego y todo! No sé si es de los míos, pero... ¡Ya ves! ¡Oh, no me extraña, tío! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Esa cabeza! ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué bueno, Zuzman! ¡Vamos ya! Vale, creo que los botiquines en donde está la cura pone tres Creo que va a ser eso, sí ¡Corre, corre, Daniel! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Devolve! ¡Devolve! ¡Oh, no me ha dado tiempo! Vale, permite devolver las granadas con la G ¡Perfecto, tío! ¡Cuidado! ¡Lo he saltado! ¡Siguen llegando! ¡Ha caído! ¡A menos mal que hay pequeños puntos de control, tío! Si no, pensar de nuevo esto es una locura, ¿eh? ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Coma! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡Punto de control alcanzado! ¡No te levantes! ¡Vale! ¡Te tengo! ¡Ah, Dios! Lo que hay aquí ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, firma! ¡Aguanta! ¡Cuidado que hay por ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Gracias, tío! ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fin! ¡Aguanta! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda Solo... Quiero dormir un poco ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí ¡Ayuda! ¡Joder! ¡Que alguien busque a un puto médico! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará ¡Ven conmigo, Daniels! ¡Escuchen! ¡Hay un cañón G.P.F. junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Daniels! ¡Munición! ¡Tenemos que eliminar ese cañón! Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, chicos Si os parece bien el primer episodio Ha sido una toma de contacto muy, muy, muy chula Me está encantando, ¿verdad? Ya sabéis Este juego se va a ser editado Va a ser subido el canal en YouTube Exclusivamente para YouTube este juego, ¿vale? En 4K en 60 frames, por supuesto Mostrando el mejor potencial Para que lo veáis casi, casi, casi Como yo lo estoy jugando, ¿vale? Bueno, chicos No olvidéis, por favor, dejar vuestro like Compartir el vídeo Que ayuda un montonazo Dejad vuestro puñito arriba, ¿vale? Y es hora de que sigamos animándonos A traer contenido de este tipo Con esta calidad Y, por supuesto, cada vez mejor, ¿vale? Bueno, gente Nos vemos muy pronto Soy Diego Lu Hasta el próximo episodio Hasta luego, chicos ¡Chao! Cañón en la carretera ¡Chao! Gracias.